Buen día Buen día Caminando por la octava, no? La octava Esto tiene muy mal volumen Tiene muy mal sonido Pero bueno, vamos, a la 360 Estamos en el downtown De Nueva York Uy, hay sol Está lindo, está lindo Sí, hay solcito Hace frío, pero hay sol, está bueno Bueno, estamos en el downtown Vamos a ir al distrito Financiero, a recorrer Un poco Y bueno, hacer algunas inversiones No es cierto? Sí, unas inversiones bárbaro Vamos a comprar algunas acciones En la bolsa de Nueva York Sí, cualquier cantidad Bueno, vamos para el lado De Wall Street Para el toro Y bueno, vamos Hola Ahí está El símbolo De la fortaleza, no? Poder Económico Poder económico Es que no tengo ¿Cuánto pesa el toro? Cinco mil kilos No, para mí pesa más ¿Cuánto pesa el toro? En los comentarios A ver cuánto pesa el toro Bueno, todo un símbolo ¿Qué estamos haciendo acá? Mira Bueno, estamos haciendo la cola para tocar las bolas al toro ¿Y qué pasa si tocas las bolas al toro? Volvés Es una manera de De que la tocas Y te permite volver Cinco veces Y las cuatro veces anteriores tocaste las bolas Yo vengo por cuarta vez Y las tres veces anteriores toqué las bolas Hay que tocarlas siempre entonces ¿Vale la pena la cola? Sí Hay que tocarla Tres veces y vos cuatro veces Cuatro veces ¡No! ¡Suscríbete! Estamos acá tocando en los huevos para volver, volvemos, volvemos. Ahora cada vez hay más gente. ¿Qué es la cola que hay? ¿Todo para...? ¿Todo para...? Sacarse la foto con la cola de toro. Bueno, bueno, lo tocamos. Este es el Bowling Green, es la plaza más antigua de Nueva York. Esto era de la época que se llamaba New Afterdam. Acá había una fortaleza o un lugar para guardar las armas. Por eso es el nombre de Bowling Green. La plaza es muy chiquita, pero bueno, es muy pintoresca. Es el Bowling Green. ¡Suscríbete! Habiendo tocado al toro. Habiendo recorrido el Bowling Park, que ahora vamos al Battery Park, que queda aquí nomás. Siempre yendo más para el sur de Manhattan. Bueno, este es el Battery Park. Acá donde salen los ferries para ver la Estatua de la Libertad. Estas son las colas para ir a la Estatua de la Libertad. Una locura. Acá tenemos unas huertas. ¿Y quién las hará estas huertas? No sé. Acá hay unas huertas en el medio del parque. Es lindo este Battery Park, ¿no? Sí. Sí, yo estoy mirando las huertas. No es el... Está mirando las huertas. No sé. Pero no es como el centro del parque, pero está bueno. Sí, está lindo. La ubicás, ¿no? Sí. Es ya con fotos ahí. John Lennon y Choco. Choco. Y acá hacen el video con los... que escucha con los auriculares... no, estestoscopios, ¿no? ¿Se dice estestoscopio? Que se obtienen los médicos de escuchar el piso. Sí. Ah. Bueno, es acá en esta plaza y es justamente allá donde ahora estamos viendo. Ay, lo sabía. Escuchaba él y Choco estaba sentado. La They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming, I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon Fuck that, I'll do what I want to do Acá en Battery Park hay este carrusel, bueno ahora está cerrado Pero adentro tiene una... no tiene, no es común, no es un carrusel común Tiene esas formas raras como de pescados Sé que no es barato, gira esto, da varios giros sincronizados con música y luces Pero bueno ahora está cerrado Sé que no es barato el ticket Pero bueno, una curiosidad de Battery Park Impresionante, nos sorprende la cantidad de gente que hay Bueno, que hay en Nueva York Pero que hay en particular hoy Para hacer las colas, varias colas son Para ir a la Tacos de Libertad Van con perros, con alimentos, con chicos Aguantando el frío O es colas de horas acá, de donde están Para subir al ferry que los lleva a la Tacos de la Libertad Los perritos De Battery Park tomamos Water Street Y vamos a un mirador que muy poca gente conoce Bueno, ahí era la taberna donde se gestó la revolución de Estados Unidos La independencia de los Estados Unidos Es el bar más antiguo que existe en todo Estados Unidos Y ahí está en pie todo Esta es la plaza que recuerda a las víctimas de Vienda Es una plaza muy chiquita Pero bueno, es el recuerdo de Estados Unidos a las víctimas de la guerra de Vienda Acá se rinde homenaje a las víctimas de Vietnam Y dice que especialmente se rinde homenaje a las 1.700 personas Que vivían en Nueva York y murieron en la guerra de Vietnam Este es el presidente de los Estados Unidos El nombre del Congreso La medalla de honor La medalla de honor Ah, es un cura, mira Era un cura, el cura Capodona Capodano Que el sacrificio Me ha recordado como nombre de paz Y como padre Muy jóvenes 18, 19 años, ¿no? Muy jovencitos para morir Muy, muy jóvenes 18, vimos Vimos 18, 19, 20 años, 21 años Muy, muy jóvenes ¿15 años? Claro El promedio de edad es 20 años Pero hay de 15, hasta de 15 años ¿15 años? ¿Cómo puede ser? Muy fuerte 21, 18, 19, hasta de 15 años Bueno, vamos a entrar a Water 55 Un mirador Que no conoce mucha gente Pero es entrada gratuita Es un parque Que no viene nadie Es un mirador único Y exclusivo Un lugar secreto En Nueva York Acá una Mirá la vista que hay De este lugar Y la verdad que no hay nadie Está muy bueno Es la calle Water 55 Así que a pasos de The Battery Park Si van al Battery Park Después vengan acá En verano es mucho más lindo Porque se disfruta del sol Y del aire libre Ahí vemos el puente de Brooklyn Y toda la vista La salida de los helicópteros También de paseo Y otra cosa buena Que hay Wi-Fi acá Wi-Fi gratis Así que Te sentás un ratito Y mirás las redes sociales O entras a YouTube Y te ves Un videito Aquí vivimos Normalmente en Memoría de la Guaya Un nuevo árbol de Navidad Este es en Wall Street No es tan grande Como el de Brooklyn Pero está bueno igual La niña sin miedo Esta estatua significa mucho Pues el desafío de una niña Con el poder Que está enfrente El poder económico Que es la bolsa de comercio Y gracias a esta imagen Se logró que muchas mujeres Accedieron a puestos Terenciales Y de alto rango En las compañías financieras Y en otro tipo de compañías Esto es un símbolo De la lucha por el feminismo Bueno la iglesia De la Trinidad Es una iglesia riquísima Acá en la zona de Wall Street A un lado Un cementerio Acá Acá vimos una tumba De estar en la calavera Es la tumba del pirata Mackenzie ¿Ah sí? ¿Cómo es la historia del pirata Mackenzie? Ufff No sé yo Cuando ya hablaba Del pirata Mackenzie ¿Y vos lo conociste? Fá Si éramos Estaba Si habíamos tomado tragos No Es pirata Mackenzie Sí Sí Salió del puerto de Londres Ah sí Sí Salió del puerto de Londres Porque quería llegar a algún lugar No sabíamos cómo Pero bueno Se quería llegar Y se perdió Se perdió en el mar ¿Y dónde apareció? Y apareció acá en Nueva York Ah sí Sí Una temporada así Muy Feroz de huracanes Mirá vos Por pirata Mackenzie Y no resistió No resistió al pobre hombre Y lo enterraron acá Falleció así En el cuarto Pero no se murió No se murió de nada grave Dicen No No Sufrió Como Sufrió Porque Se le dio cuenta Se le dio vuelta El barco Y es toda esta historia Yo pregunto ¿Dónde la leíste? Y yo la leí En el libro Pero gordo de pedido No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!